¡Es mí, Mario! ¡Atención! Si eres una casa fortunas o detestas ver como alguien con dinero se podría llevar a tu novia Se recomienda no ver el siguiente video porque podría herir tus sentimientos y alterar tus tetitas Hola, ¿qué tal? Una pregunta, quiero desayunar y no sé dónde comer ¿Puedes recomendar algún restaurante por acá? No conozco nada, estoy perdido Eh, hay varios restaurantes ¿Más o menos queda por...? Sales de acá, eh, ay, no, la verdad no sé cómo va a indicar ¿No sabes? Y... ¿Pero conoces el lugar? Es súper cerca ¿Y tú crees que podamos ir juntos? Si me paso permito algo, estás ocupada o algo Escucha, sonreando full y tengo flaco ¿Tienes flaco? Sí Vale, no, no hay problema, gracias Cuídate Igual ¿Qué pasó? Yo me cansé de correr Me jalas y de paso te digo cómo llegar ¿Te jalo? Sí, a mi casa ¿Dónde vives? Súper cerca ¿Cerca? Sí ¿Pero antes podemos ir a comer o algo? Sí ¿Sí? ¿Me acompañas? Sí Guau, pero no que estabas full y no tenías tiempo Pero un rato, ¿no? ¿Y tú no? ¿Qué onda? No, normal ¿Normal? ¿Celoso ¿No es celoso? Vale, guau, qué pena, no me gustan las cazafortunas Chao 15 euros, bro No son así, esa es la moraleja de este video No son así No Vamos No son así No son así